hola pablo que tal vete por aquí que vamos a repasar la medicación vale veo que ya la tienes toda preparada no? si la tengo preparada vale revisamos un poquito si vale bueno pues si te parece mira vamos a empezar con la de hoy veo que ya te has tomado la del desayuno vale entonces bueno si puedes ir mirando vale pues veo que está todo correcto vale hasta cuando lo has preparado? lo he preparado o sea el martes de la semana que viene pablo lleva 12 años ingresado en el centro de salud mental san juan de dios de cien pozuelos ahora mismo se encuentra en la unidad con mayor autonomía antes de pasar a un recurso externo aquí debe hacerlo todo desde la cama hasta comprar cocinar o tender la ropa esto es un dispositivo de larga estancia en salud mental larga estancia es como el último eslabón dentro de lo que es la cadena de dispositivos en la comunidad entonces lo que intentamos es todo aquel paciente que entra en nuestro centro es intentar hacer un trabajo de rehabilitación con la idea de que pueda utilizar un dispositivo comunitario es decir que no sea un dispositivo estanco y que no esté aquí el resto de su vida yo vengo no a curarme sino a entre comillas verla la 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 enfermedad un poco mejor que la mejor calidad de vida me están guiando para que el día de mañana yo ya pueda salir sostenido en esta unidad que lleva funcionando siete años la enfermería trabaja con los pacientes de forma intensiva durante al menos un año el objetivo es que puedan llegar a usar un recurso externo como puede ser un piso tutelado una mini residencia o incluso un alta al domicilio